Cinco personas detenidas, entre ellas tres menores de edad, fue el saldo de un operativo en el que también fueron aseguradas armas, diversas dosis de droga y distintos objetos en el sector Providencia del municipio de Escobedo. Este operativo se llevó a cabo de manera conjunta entre la Agencia Estatal de Investigaciones y la Guardia Nacional tras el reporte de personas armadas en la zona. La detención se efectuó en el cruce de las calles Jesús Ayala López y Violeta en Escobedo.